Felicidad en la administración número 8 de Alcobenda. Diez décimos sueltos de este quinto premio han repartido 50.000 euros. 5.000 al décimo y 250 euros por cada euro jugado. El número 15.548 ha llenado de ilusión. Un lugar conocido como Los Brujos, en la calle Ruperto Chapi. Una alegría tremenda. Llevamos, fíjate, veintitantos años aquí y nunca nos habíamos estrenado en Navidad. Y ha sido trasladarnos y vamos, que nos hemos trasladado en abril y genial, muy buen comienzo. Pues una locura. La verdad es que sí hemos dado premios anteriormente, un par de segundos y un primero, pero entre semana, no, sorteos de Navidad. Y bueno, pues ahora ya felicidad completa, vamos. Ahora vamos a por el primero del niño. Virginia Ramírez es la jefa de la administración que ha dado este quinto premio en Alcobenda. Lleva más de 20 años trabajando en esto y dice que se ha notado la crisis. Sí, se ha notado muchísimo. La gente, pues, las ventas han bajado y tal un poquito. Pero bueno, yo creo que con esto ya, con este empujón, la gente verá que sí, que sí que toca. El 15.548 se ha vendido en diferentes partes de toda España. En San Sebastián de los Reyes, Izquierda Independiente ha repartido en participaciones cerca de 30.000 euros. Rubén Holguera, el portavoz de la formación política, lo ha contado en Ser Madrid Norte. Nuestro número termina en 13, el supuesto número de la mala suerte, pero que en este caso se transforma en una buena noticia. Sin duda, además del 79.250, flamante premio gordo de Navidad, otros números han regalado sorpresas a miles de ciudadanos de todo el país.